Música Rabat, 26 de noviembre, Reuters, EP, el rapero marroquí Mohamed Munir, conocido como, Nahuip, ha sido condenado este lunes a un año de prisión por insular a la policía en un caso que ya ha sido descrito por defensores de los derechos humanos como un indignante asalto contra la libertad de expresión. Nahuip, que fue detenido el pasado 1 de noviembre y ha confesado que maldijo a las fuerzas de seguridad en redes sociales, ha señalado que estaba borracho en el momento en que sucedió. Un tribunal marroquí lo ha condenado, además, a pagar una multa de 1.000 dirhams, 94 euros. El rapero, que podrá apelar la decisión de la corte, ha indicado al juez que grabó la pista en la que insultó a los agentes porque sentía que, fue maltratado por la policía, previamente cuando fue parado y cacheado. Este juicio no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Se trata de una cuestión del código penal, ha expresado el abogado de la policía Abdel Fatayatribi. Por su parte, el abogado del cantante, Mohamed Sadku, ha explicado que las autoridades se podrían haber centrado en él por una canción en la que, junto a otros dos cantantes, parecía criticar al rey Mohamed VI de Marruecos. Los tres lanzaron la canción a Chakaab, Larga Vida al Pueblo, en YouTube el pasado 29 de abril y se hicieron con 15 millones de visitas. Algunos versos se centran en la injusticia social y la corrupción, temas comunes en sus canciones.